¿Qué es la formación de la educación obligatoria? ¿Qué es la formación de la educación obligatoria? También se someterá a la aprobación del Pleno una moción que estamos trabajando para presentar de forma unánime todos los grupos políticos en la cual entre las medidas van esas que os he comentado. La del tema de dar soluciones a los problemas de vivienda, blindar de alguna forma esos programas que tenemos ya elaborados y puestos en marcha para actuar para la intervención con los menores víctimas de violencia de género, para intervenir también en situaciones de emergencia social. Y también, como os decía, al final de ese Pleno institucional habrá un Pleno infantil en el que participan, hasta ahora hay siete colegios de nuestra ciudad que van a participar, y que, como sabéis, pues es una forma muy pedagógica y lúdica al mismo tiempo también de que los niños y las niñas aprendan qué es eso de la igualdad, qué es eso de la perspectiva de género, cuáles son los derechos de los hombres y las mujeres, qué es lo que nos hace iguales, qué es lo que nos está haciendo que vivamos situaciones desiguales. Y lo trabajan, lo están trabajando ya en los centros y luego lo exponen en ese Pleno y, como os digo, pues tiene muy buenos resultados porque lo afianzan bien esos conocimientos. Una vez terminado ese Pleno, el día ocho, habrá una actividad, un performance, que una empresa que se dedica a hacer este tipo de tareas, pues nos desarrollará y que también va dirigida especialmente a la reflexión y al aprendizaje de esos niños que van a participar y de todos, y de todas las que estemos ahí porque siempre es útil, sobre qué es la igualdad y cuáles son los derechos de los hombres y las mujeres en este sentido. Hay muchísimas actividades, como os decía, estarían sobre todo focalizadas a actividades de reivindicación, de visibilización del papel de las mujeres a lo largo de la historia en diferentes ámbitos de la vida social y de la vida pública y, como os decía, también a la sensibilización. Un año más la participación de los colectivos y de asociaciones vecinales y de asociaciones de mujeres y asociaciones o organizaciones políticas es extraordinario. Hay una gran participación y hay una variedad importante de actividades. Hay todo tipo de talleres, exposiciones de pintura, encuentros sobre emprendimiento, hay visibilización de relatos de mujeres que han escrito, leído por mujeres, hay talleres de habilidades sociales y de autoestima. Ahí prácticamente se empieza el día uno, se empiezan hoy las actividades y terminan el día 17 de abril, o sea que hay muchísimas actividades. Hay también en esta ocasión dos días que los vamos a dedicar al cine porque sabemos también el impacto que causa todo lo que es el mundo del entretenimiento y el mundo del cine, tiene también un importante impacto pedagógico y hay dos películas que veremos en el bowling, en los multicines, que será, pueden asistir de forma gratuita a todas aquellas personas que lo deseen. Será el día 8 la película Sufragistas, que como sabéis es una película que ha tenido bastante, una crítica muy buena en el mundo del cine y que narra la historia de las primeras sufragistas, de las primeras mujeres que lucharon por el voto femenino y hace un recorrido interesante de lo que es el movimiento feminista y creo que va a sorprender a muchas personas, porque siempre lo decimos, el feminismo se mueve entre el desconocimiento y la descalificación. Hay muchos que intentan de forma malintencionada descalificar lo que es el feminismo y que yo siempre repito y digo, porque por mucho que lo digamos, no ha calado lo suficiente, el feminismo no es otra cosa que una corriente que busca la igualdad, no busca la revancha, ni mucho menos es lo contrario al machismo, que intenta imponer que las mujeres somos mejores, ni nada por el estilo, todo lo contrario. El feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres y que quizás por el nombre, pues parece que es una cosa de mujeres y que ya está, ¿no? Y que como os digo, tiene un componente negativo que en absoluto es así. Aquí se explica muy bien en esa película cuáles son los orígenes del feminismo, cuál fue la lucha que inició, que era algo tan sencillo como poder opinar y poder votar, ser ciudadanas igual que eran los hombres y tener los mismos derechos. Y bueno, pues como os digo, el día 8 a las 6 de la tarde toda aquella persona que quiera asistir a ver esa película podrá hacerlo y posteriormente habrá un debate, que es la parte también interesante de la película, obviamente, pero que un poco donde nos da juego para hablar y reflexionar todos los que asistan sobre ese tema. Las entradas, hasta que termine el aforo, podrán recogerse en el centro de información a la mujer, en el CIN, en horario de mañana y tarde, que bueno, que luego imagino que aparte del mailing que hemos hecho desde la concejalía, pues los medios de comunicación también iréis informando de todas esas actividades. El día, creo que es el día 15, el día 15 de este mes de marzo, también habrá otra película que también conoceréis y os sonará, porque la protagonista, Natalia de Molina, nuestra paisana, ha sido galardonada con un premio Goya por la interpretación que hace en esta película, que es Techo y comida. Y nos pareció también que era muy, muy interesante el poder pasarla, el poder que pudiera acceder el mayor número posible de personas para verla, porque narra la historia de lo que os hablaba al principio, de una mujer sola que tiene que hacer frente al cuidado de su hijo, que no tiene trabajo o los que consigue son muy precarios, y todas las circunstancias que vive y la situación que vive es un ejemplo clarísimo de lo que os comentaba, de las situaciones que están viviendo muchos niños y muchas madres hoy en nuestro país, debido a esta situación de crisis que está afectando tan duramente a este grupo de personas, a las mujeres que se hacen cargo de sus hijos. Techo y comida, como os digo, el día 15, también a las 6 de la tarde, y el mecanismo sería el mismo que el día anterior en el centro de información a la mujer, en horario de mañana y tarde, de 10 a 2 y de 5 a 7 de la tarde, se podrán recoger las entradas para al día siguiente asistir a ver la película. Hay, como os comentaba, muchas actividades que están repartidas a lo largo del todo el mes y que hacen prácticamente todas las asociaciones, desde la Asociación de Mujeres Visibles, que hace talleres sobre perspectiva de género, a los partidos políticos, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos, también se han sumado a este tipo de actividades. Hay, bueno, pues... En los sauces, en mujeres vecinales, hay lectura de manifiestos, hay muchísimas actividades, como os digo, repartidas por todo el mes y que tendréis cumplida información de todas ellas a través del Facebook del Ayuntamiento de Linares, a través de la página web del Ayuntamiento, a través de los medios de comunicación. Y, bueno, poco más que comentar, que, como os decía, este 8 de marzo pretende, una vez más, ser un momento de reflexión sobre lo que hemos alcanzado, pero sobre todo por todo lo que queda por alcanzar y que tiene que ser un día o un mes, en este caso, reivindicativo, porque los derechos están sobre papel, pero no están en la realidad y hay situaciones realmente terribles que estamos viviendo y que tenemos que seguir combatiendo para que dejen en algún momento de producirse o se produzcan con menos virulencia. Gracias por ver el video.